Continuamos con el siguiente ejercicio planteado que es introducir en la celda A9 de nuestra hoja el valor de tipo de texto suma, la palabra suma y después a continuación nos dicen que en la celda que consideremos más adecuada calculemos la suma prevista de dinero que pensamos nos vamos a gastar en la adquisición de los muebles que están indicados en nuestra hoja de cálculo, estamos en esta hoja de cálculo y nos dicen que en la celda A9 pongamos el texto suma, suma es un tipo texto, se nos ajusta a la izquierda la celdilla y nos dice que en la celda más adecuada de la hoja de cálculo pongamos la cantidad, claro nosotros queremos saber con esta suma que es lo que nos vamos a gastar en total al comprar todos estos muebles, vemos que diversos muebles tienen un precio unitario y yo pretendo comprar una determinada cantidad de cada uno de ellos y con eso he calculado la columna neta, lógicamente si yo quiero calcular lo que me voy a gastar tengo que sumar el contenido de todas estas celdas, lógicamente el contenido de todas estas celdas que están en la columna D lo lógico es que yo lo exprese en una celda de la columna D y lógicamente si me han mandado a mí también poner la palabra suma en la celda A9, en una celda de la fila 9, lo lógico es que yo para continuar construyendo de una manera coherente esta hoja de cálculo la cantidad suma la introduzca en la celda D9 y ahí es donde lo tengo que poner, podría poner una expresión que sumara todas esas cantidades o bien podría hacer uso de la función autosuma que vemos que si estamos situados en esta celda y pulsamos la función autosuma directamente ya nos propone sumar todas las cantidades que están en el rango que él considera lógico que son desde la celda D2 hasta la celda D8 y por esto es lo más conveniente poner las cantidades o pretender poner los resultados en la celda que es más lógico porque Excel lo va a entender como lógico y entonces nos va a ayudar y con pocas pulsaciones de tecla o de ratón vamos a conseguir construir la tabla muy rápidamente, en este caso ya lo tendríamos.